Hoy traigo un tutorial sobre cómo crear patterns, reports o patrones de repetición en Illustrator. Anteriormente hice uno para Canva y próximamente voy a hacer uno para Photoshop y otro para Procreate. Así que pendiente si este tema te interesa. Estos patrones que voy a enseñar hoy son sencillos y los voy a trabajar en varias formas. Uno va a ser creado con figuras sencillas creadas directamente en Illustrator. Voy a hacer otro que lo voy a elaborar con un vector importado. Voy a descargarme un vector de Creative Fabrica y voy a trabajar con esa imagen vectorizada para crear este patrón de repetición. Y por último voy a hacer uno con estilo Hub Drop o Media Gota que es un estilo como el que estás viendo en pantalla. Voy a comprobar o voy a enseñarte a comprobar que todos estos patterns estén en perfectas condiciones para salir al mercado. Y te voy a enseñar a exportarlos o venderlos tal cual como los hemos generado. Hola creativos del mundo, yo soy Stefi y estoy aquí para que juntos alcancemos nuestras metas artísticas. Es a través de este canal que vamos a aprender juntos cosas relacionadas al diseño, la ilustración y el arte. Lo que somos capaces de crear con diferentes herramientas tradicionales o digitales. Y lo mejor es que vamos a descubrir cómo podemos ganar dinero con nuestros diseños. Pues como dije anteriormente, hoy traigo tutorial para crear patrones de repetición en Adobe Illustrator. Los patrones de repetición son una herramienta muy buena para los diseñadores o para los creativos porque nos permiten agregar texturas, colores y estilos a nuestras ilustraciones de una manera rápida y sencilla. Estos patrones se pueden usar en plataformas de impresión bajo demanda para crear productos como por ejemplo telas o productos como bolsos. Puedes ponerlo también en fundas del móvil, en fundas para otros dispositivos, en superficies como puede ser papel tapiz y un montón de productos más. En este video voy a llevarte paso a paso sobre cómo crear patrones propios, personalizados obviamente, desde el diseño de los elementos individuales hasta la creación del patrón final. Ese es el primer patrón que vamos a elaborar. Es uno muy, muy, muy básico y muy, muy sencillo para que puedas entender cómo se trabaja en Illustrator. Así que prepárense porque estamos a punto de sumergirnos en el mundo de los patrones en Illustrator. Para este tutorial vas a necesitar tener Adobe Illustrator instalado por supuesto en tu ordenador, preferiblemente que sea ordenador y vas a necesitar, por supuesto, un poquito de creatividad, de imaginación para crear tus propios patrones después de que te enseñe a crear los deseos. Ahora vamos a saltar de inmediato a Adobe Illustrator. No me voy a detener en este video a explicarte cómo puedes obtener Adobe. Adobe tiene un sistema de suscripción mensual tipo Netflix que te permite acceder a toda la suite o a ciertos programas que tú vayas a necesitar, porque a lo mejor no necesitas toda la suite con todos los programas, sino programas muy específicos y tienes descuentos si sigues para estudiantes o educadores. Todo depende del país en el que te encuentres. Yo voy a dejar el enlace abajo para que tú puedas entrar allí e investigar si no tienes Adobe instalado ya en tu ordenador. Ok, aquí ya estoy dentro de Illustrator. Voy a crear un nuevo documento. Lo voy a crear de 8x8 pulgadas, que es la medida en la que estoy acostumbrada a hacerlo, pero tú puedes, después de practicar con esta medida, tú puedes establecer tu propia medida para tu área de trabajo. Ok, yo lo voy a crear a 8x8 pulgadas. Esto es más o menos unos 20 centímetros, creo, más o menos. Mira, si lo pones aquí, puedes tener una idea de cuánto es. 20x20 centímetros. Yo lo voy a dejar así. Lo voy a trabajar en pulgadas, porque para mí va a ser más sencillo, ya estoy acostumbrada a esto. Tú puedes ponerlo aquí en la medida que tú quieras y que sea más cómoda para ti. Lo voy a dejar en orientación vertical, de todas maneras es un cuadrado. Y lo voy a poner en RGB y a 300 dpi. Esto sí es muy importante. Lo voy a poner a 300 dpi porque cuando vaya a exportar la imagen, necesito que esté en su mejor, en su calidad más óptima para poder llevarla a impresión cuando ese arte vaya a imprimirse. Ok, le voy a dar crear. Ok, aquí ya estoy en mi área, dentro de mi área de trabajo. Voy a, para alejar, esto de los comandos más básicos, si tú no estás familiarizado con Illustrator, es importante que busques un video que enseñe desde el inicio, ¿no? Cómo puedes familiarizarte con el programa, porque yo no me voy a poner a explicarlo aquí, no es el video para eso. Pero bueno, para que puedas tener una idea, si aprietas control y después aprietas la tecla del más, vas a acercar el área de trabajo. Si aprietas control con menos, entonces alejas el área de trabajo. Igual puedes usarlo aquí, en la lupa, tienes el más, un clic, amplías, y si aprietas alt, te sale el simbolito del menos, le das los clics que necesites, hasta alejar. Y ahí va alejando. Estas son los, digamos, las herramientas básicas, para poder manipular el programa con mayor facilidad. Para mover esta área de trabajo como hice ahora, ves que tengo la lupa activada, esta es la flecha, para mover el área de trabajo, si aprieto la barra espaciadora, me sale la mano, ¿ves? entonces aprietas la barra espaciadora, haces un clic, y dejas el clic apretado. No lo sueltes, porque si lo sueltas, la manito abre los dedos, cierras la manito, con un clic, y puedes mover el área de trabajo. Ok, esas son las cosas más básicas. Este es la herramienta del puntero, y es el seleccionador también. Si pasas en cada una de las herramientas, que tiene Illustrator en su barra, si vas pasando el puntero, te va saliendo una ventana, que te va enseñando, qué es lo que hace cada una de esas herramientas. Esto es bastante práctico, para cuando uno no está familiarizado, con ciertas herramientas, pues, vas viendo, ah, esta herramienta, por ejemplo, me dice que selecciona, que puedo trasladar las piezas, de un sitio a otro, y así sucesivamente. Esta que está aquí, es la herramienta, para crear figuras geométricas, y es la que voy a usar hoy, para poder crear, un patrón de repetición. Das un clic aquí, y te va a aparecer, esta ventana, con varias opciones. Yo voy a hacer clic, en la de elipse, y me aparece esta, este puntero, en forma de cruz. Si yo aprieto Shift, y después de apretar Shift, o mayúscula, perdón, no, mayúscula, no, porque ese es otro botón. Si aprieto Shift, y hago un clic, y arrastro, me va a salir un círculo perfecto. Si yo suelto Shift, mira lo que pasa, el círculo, se convierte en un elipse, o en un óvalo, dependiendo, ¿vale? Si yo aprieto Shift, el círculo, y mantengo apretado el clic, ¿ok? del mouse, entonces, el círculo es perfecto. Voy a hacer un círculo, más o menos, de este tamaño, y lo que voy a hacer es cambiar el color de mi círculo. Voy a poner el círculo en un color fucsia. Yo voy a dejar mi círculo en esta esquina. Lo que voy a hacer ahorita es duplicar este círculo, que me quede justo en el mismo puesto donde está esta, pero del lado contrario. Que sea suelto. Digamos que va a ser como su espejo, para que cuando encaje, encaje perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es, Control-C, para copiar, Control-F, para pegar por delante. Ahora no estás viendo nada, pero si yo muevo esta, hay dos veces, ¿ok? Control-Z, para ir hacia atrás. ¿Ok? Una vez tengo esto, lo que voy a hacer es irme a la ventana de Transform, o Transformar, que es esta de aquí. Si no la ves aquí, la buscas aquí, como te dije anteriormente, la buscas por la T, Transform, o Transformar, en español. Y también vas a tener estos comandos aquí arriba. Lo que pasa es que yo tengo ahorita, el panel de la, de la grabación de pantalla, y por supuesto no lo, o sea, no lo puedo manipular, porque el panel no lo puedo mover de allí. Pero, con esta de aquí, me vale perfectamente. Selecciono mi imagen, recuerda, con el seleccionador, hago un clic sobre la imagen, y la selecciono. A ver, ya, quiero que se me vaya, ok. Selecciono mi imagen, y aquí tengo, las medidas del círculo, y de este lado, tengo, el XY, de mi Canva. ¿Se acuerda que el Canva, es todo esto? Es el área de trabajo, o el Artboard, y las, eh, ay, no me acuerdo ahorita el nombre, las coordenadas, XY, ok. Esta es la X, y la, la horizontal es la X, y la vertical es la Y. Entonces, yo voy a ir aquí, y en X, voy a hacer un clic, le voy a poner un más, y le voy a poner un 8. ¿Por qué? Porque esto representa el 8 de mi medida completa del Artboard. si yo lo hubiese trabajado en 5 por 5, aquí tendría que poner más 5. Si es 20 por 20, aquí tendría que poner más 20. porque al darle Enter, me va a copiar la imagen, o sea, me va a trasladar, la imagen que copiamos anteriormente, la va a trasladar al mismo punto en donde está esta, para que cuando estas rayas se corten, y yo una, dos cuadrados de estos, la imagen vuelva a quedar perfecta y completa. Ahora lo que voy a hacer es, copiar otra vez, cualquiera de los dos círculos, en este caso da igual, Control C, Control F, hacer un clic encima de este círculo, apretar Shift, para llevarlo de forma alineada, a los otros dos, ¿ok? Ves que sale una raya, de el centro de un círculo al otro, que me dice que está siendo alineado, y voy a tratar, voy a tratar, de ponerlo equidistante entre los dos. Fíjate que me salen unas flechas, fucsia, por debajo, que me dicen que están más o menos a la misma distancia. Allí voy a soltar el clic, y voy a soltar Shift. Ahora, esta, Control C, Control F, y en este caso, me voy a ir a la coordenada Y, y le voy a poner, más 8, Enter, y me copia en la esquina de abajo. Y esta misma, le voy a decir, Control C, Control F, y la voy a copiar en la coordenada X, más 8, Enter. Y me copia del otro lado. Ahora, ¿qué ocurre con esta? Pues esta, hacemos un clic, para seleccionarla, Control C, Control F, y, vamos a ir a la coordenada Y, le vamos a poner, más 8, y la va a copiar, exactamente, en el sitio contrario. ¿Ok? Ahora necesito, rellenar este espacio de aquí, y lo que voy a hacer para esto primero es, seleccionar esta, apretar Alt, y arrastrar, apretando Shift, también, al mismo tiempo, Alt y Shift, los dos juntos, con el clic, puesto, hasta que te aparezcan las líneas, de intersección, que te dicen que está, más o menos, a la misma distancia, entre uno y otro. Lo voy a dejar aquí. Ya tengo lo que son las figuras del pattern de repetición. Ahora voy a crear el fondo. Entonces, para crear el fondo, necesito hacer un cuadrado, exactamente igual, al del artboard, porque me tiene que quedar, en las mismas medidas. ¿Ok? Aprieto esta herramienta, la dejo apretada, me va a salir el rectángulo, voy a hacer un clic allí, y, me voy aquí a mi área de trabajo, y le voy a hacer un clic. Me va a aparecer este cuadro de diálogo, al que le voy a decir, que necesito un cuadrado, de 8 por 8 pulgadas. Y le voy a decir, ok. Aquí, me hizo mi cuadrado. Y ahora, necesito, que este cuadrado, esté perfectamente alineado, con mi área de trabajo. Entonces, aquí tengo el área de trabajo seleccionada, le voy a decir, alinear en horizontal, y alinear en vertical. Y ahí, ya lo tengo puesto. ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora, es cambiarle el color, doble clic aquí para esto, le voy a poner un color parecido, pero, que le haga, un poquito de fondo, para que puedas entender el proceso. ¿Vale? Y, esta la voy a mandar directamente para atrás. Le voy a decir, teniendo el cuadrado seleccionado, sin moverlo del sitio en el que está. No sé, hago un clic para seleccionar, abrir el botón derecho, me voy a, aquí donde dice, arrange, y, le voy a decir, send to back, que es enviar hacia atrás. Y, automáticamente, me lo va a mandar atrás. ¿Ok? Eso también lo puedes hacer, por aquí. Le tengo que enseñar. Seleccionas, objeto, y, aquí, y aquí. ¿Vale? Muy bien. Una vez tienes esto, ahora, necesitas, tener, un cuadrado más, pero, sin color, para que el pattern, pueda salir de manera, apropiada. Son, cosas que se hacen en Illustrator. No tengo, los conocimientos, digamos que, totales, sobre esto. Es lo que veo que hacen los demás. Y es lo que me ha dado resultado a mí también. Entonces, es lo que estoy enseñando en este video. ¿Vale? Lo que voy a hacer es, Control-C, Control-F. Este es, el cuadrado, que acabo, de copiar. ¿Ok? Fíjate que tiene el mismo, el mismo color y todo. Lo que voy a hacer ahora es, quitarle el color aquí. Fíjate que aquí está en rosado. Le voy a hacer un clic aquí. No tiene color. Aquí no ha variado nada. Pero, sin deseleccionar, lo que voy a hacer es, apretar el botón derecho. Y otra vez, le voy a decir, enviar hacia atrás. Ese cuadrado, que no tiene color, que no tiene líneas, tiene que quedar, en el fondo del todo. No adelante, no atrás, porque si no, no te va a salir el patrón. Tiene que quedar, justo en el fondo del todo. ¿Ok? Si yo aprieto, este de aquí, es el rosado. Pero, si ruedo este, y aprieto aquí, es el que no tiene color. Recuerda siempre, control Z, para devolver las cosas a su lugar. o borrar lo que, lo que te haya salido mal. Ok. Ya tengo esto. Ahora es el momento, de crear el pattern. Voy a alejar un poco la pantalla, para que lo puedas apreciar mejor. Control, menos. Lo voy a alejar dos veces. Voy a seleccionar, todos los elementos, absolutamente todos. Voy a ir a, objetos, Pattern, Make. Y me va a aparecer este cuadro. Le voy a decir, ok. Y aquí, ya tengo hecho un pattern. Lo siguiente es, apretar Done, ok, para que se haga el pattern, dentro del panel, de Patterns. Patterns. Y aquí ya lo tienes. Si, quieres, verificar, como se ve, en otras medidas, tú sencillamente, creas, otro rectángulo, de cualquier tamaño. Y, con la pieza seleccionada, voy a seleccionar, el pattern, que acabo de hacer. Ok. Esta es una manera, de comprobar tu pattern. Illustrator, tiene, dicen que es un glitz. No sé cómo funciona exactamente. Pero, si tú, acercas mucho, o sea, te puede pasar, que dentro de tu pattern, cuando lo acercas, fíjate que tiene como, unas líneas. ¿Las ves? O sea, supuestamente dicen, que eso es, un glitch. ¿Ves? Mientras más acerco, las líneas se quitan. Si vuelvo a alejar, las líneas aparecen de nuevo. En teoría, eso dice que el pattern, está bueno. O sea, que no hay, el fondo no está, no está corrido, ni nada por el estilo. Y que está, bien puesto. Sin embargo, para mí, para estar segurísima, yo prefiero pasar a Photoshop, y comprobarlo allí. Si por alguna razón, no tienes Photoshop, puedes comprobarlo, en algún otro sitio, descargándolo como, una imagen, como te voy a enseñar, en este momento. Para comprobar, que tu pattern, está bien, ¿ok? Lo que voy a hacer, es guardarlo ya de una vez, como JPG, para ya tenerlo como, un archivo listo. Entonces, para, para descargártelo como JPG, lo ideal, es que selecciones el fondo, apriete Shift, cuando te aparezcan las, las, la diagonal, con las dos flechitas, y estires un poquito, hacia arriba, y después te vas a esta esquina, y estiras un poquito, hacia abajo. Que el fondo, sobresalga un poco, de tu área de trabajo. Esto es solamente, para guardar en JPG, no para crear el pattern, ¿ok? Para crear el pattern, tu fondo, tiene que tener, la medida exacta, de tu espacio de trabajo. Pero para guardarlo, esto es lo que hace todo el mundo, es lo que yo hago, y me funciona perfecto, te voy a enseñar. Ya tienes esto aquí, un poquito más grande, lo que haces ahora, es seleccionar todo, esto se hace, con un clic en el área gris, y arrastras, apretando ese, manteniendo ese clic, y sueltas. Ahí tienes todo ya agarrado. Y si te fijas, que aquí te dice, que este es tu artboard, número uno. Es decir, tu espacio de trabajo, número uno, porque puedes tener, varios espacios de trabajo, dentro de esta misma área. ¿Ok? En este caso, es el número uno, y lo que vamos a hacer, es ir File, o Archivo, vas a buscar, en donde diga Export, le vas a decir, Exportar como, o Export as, y yo lo voy a guardar, en este caso, en mi escritorio, del ordenador, tú lo puedes guardar, en la carpeta que decidas, pone un nombre, le voy a poner, Pink Dogs, y voy a buscar, el tipo de archivo, en el que lo quiero exportar, que en este caso, es JPG. Voy a hacer un clic, y voy a decirle, Use Artboards, en caso de que tenga, varios artboards abiertos. ¿Ok? Aquí. Si tengo varias mesas de trabajo, aquí varios espacios de trabajo, tengo que saber, qué artboard voy a seleccionar, para, que solamente me guarde, ese espacio de trabajo, porque si no, me los va a guardar todos, en el mismo archivo, y eso no es lo que quiero. Entonces, aquí, usa los espacios de trabajo, o los artboards, y en el rango, y le pones el número. En este caso, sería el número uno. Le das Export, y en este cuadro de diálogo, tienes que tener cuidado, porque aquí, siempre tiene que estar al máximo. Esto, tiene que estar, en la primera opción. Aquí, tiene que estar High, a 300 dpi, siempre a 300 dpi, y aquí, tiene que estar, en Arte optimizado. Es la segunda opción. Dice, Ninguna, la segunda opción, es la que tienes que apretar. Y le vas a decir, Ok. Esto te genera una imagen, y ahora, vas a ir a Photoshop, vas a abrir, un nuevo archivo. Yo tengo ya, un archivo preestablecido, para esto, que es de 12 x 12 pulgadas, es más grande, que mi pattern, original, para yo, para que cuando yo, ahorita, creé un pattern, en Photoshop, con esta imagen, pueda ver, si realmente, todo encaja perfecto, y no tengo ninguna línea, por debajo, que vaya, a romper, la imagen infinita, que quiero crear. Entonces, aprieto, el archivo que quiero, y cuando ya me llegue, me lleve aquí, voy, a abrir el archivo, que acabo de crear, en Illustrator, File, Open, o archivo, abrir, y, voy a buscar, el sitio, en donde lo guardé, que es aquí, en el, en el, escritorio, fíjate que, tiene el nombre, y el 01, pertenece, al área de trabajo, que yo le asigné, yo dije, que esa era, el, el área de trabajo, número 1, y él, me guardó, con el área, esto es súper útil, para cuando haces, por ejemplo, variaciones de color, y tienes diferentes áreas, de trabajo, y dices, bueno, las voy a ir guardando, una a una, y sabes, que la número 2, es la combinación tal, la número 3, es otra combinación, y así sucesivamente, o cuando trabajas, una colección, y la trabajas dentro, del mismo archivo, pero en diferentes espacios, de trabajo, es súper útil para eso, ahora selecciono esta, le voy a abrir, me abre la imagen, en Photoshop, y lo que voy a hacer, es, irme aquí, a este cuadro de diálogo, que es, el de los patterns, que es, este cuadrito, que tiene aquí, como un entretejido, si lo tienes aquí, lo das a un clic, y ya lo tienes abierto, si no lo tienes aquí, te vas, aquí como enseñé antes, a Windows, y buscas, el que diga patterns, y lo hagas, ok, y entonces aquí, ya con esta imagen puesta, lo que voy a hacer, es apretar este simbolito de más, le doy un clic, me va a aparecer este cuadro de diálogo, que tiene el nombre de mi archivo, y lo voy a mantener, porque me interesa dejarlo así, le doy ok, y ya me aparece aquí, aquí ya está establecido, como un pattern, dentro de Photoshop, ahora lo que voy a hacer, es ir al archivo anterior, que cree nuevo, me sigue apareciendo aquí, mi pattern, y, te vas a tu layer, o capa, y le dices, new fill layer, o rellenar nueva capa, y te aparecen tres opciones, tú vas a seleccionar, la que dice pattern, esto, es un cuadro de diálogo, yo, aquí no pongo reparos, en lo que dice, simplemente le doy ok, y ya está, y me aparece, este otro cuadro, este es, para indicarme, que pattern le quiero poner a eso, este es uno, que tiene preestablecido Photoshop, y si le doy un clic, a esta flechita, me aparecen, los que tengo aquí, de este lado, le doy un clic, al nuevo que cree, y le doy ok, y aquí tengo, mi pattern ya hecho, vamos a ver que está bien, para estar, súper seguros, de que está todo perfecto, la capa, en este archivo, la vas a crear, en este simbolito aquí, haces un clic, y creas una capa nueva, y esa capa, la vas a rellenar, con un color que sea, contrastante al fondo, por ejemplo, en este caso, hay un azul oscuro, ese es el que voy a dejar, para ese fondo, y en estos tres puntos, si no te aparece, este pote de pintura, te van a aparecer, los tres puntos, como a mí, haz una selección allí, y luego, pasas aquí, y haces un clic, y te va a pintar, del color que tengas aquí, vale, y ahora, esta capa, yo quiero que me quede, por debajo de este, entonces, con la manito, ahí marcada, voy a hacer un clic, y voy a arrastrar, hacia abajo, ¿ok? ¿ves? ahí ya lo pasé para abajo, y entonces, esto me va a permitir, en este ojo, yo cierro, ahí me queda la capa del color, esto lo que va a hacer, es permitirme, que al acercamiento, y vigilar, estos bordes, no haya, ninguna, línea, de separación, si, el pattern, no se hubiese guardado bien, y no hubiese quedado bien, aquí, existiría, una línea, como la que vemos, del glitch, de illustrator, pero, esto no sería un glitch, eso realmente, sería una línea, que, tendríamos que ir, otra vez a illustrator, a arreglar, esa línea, porque, si, la subimos, a alguna plataforma, o algún producto, o algo, esa línea, va a quedar impresa, por eso, es que tenemos, que asegurarnos, mucho, de que, no existen líneas, como esas, en, en nuestro pattern, tú vas arrastrando, y te vas dando cuenta, si tienes, si tus círculos, son perfectos, si hay alguna, imperfección, si hay alguno, que a lo mejor, no cuadro, de la manera correcta, o, voy a hacer, control menos, control menos, ok, puedes ver, que, funciona bastante bien, el, que todos los círculos, se ven bien, que no hay rayas, por ningún lado, que no, toda la imagen, está continua, y pareja, y aquí, es cuando tú sabes, que, tu archivo, funciona perfectamente, este es un tiempo, fuera, para recordarte, que esta, es una comunidad, de gente, cool, creativa, y que se apoya, es por eso, que te invito, a formar parte, de este grupo, y lo único, que tienes que hacer, es suscribirte ahora, si, si, ahora, no lo dejes para luego, que se olvida, y capaz, que te pierdas, algún video interesante, así que ven, suscríbete, y unamos esfuerzos, en esta aventura, ahora, ahora, vamos a volver, a, ilustrator, y te voy a enseñar, a hacer uno, con, una, una figura, vectorizada, por supuesto, que, descargué, de, creative fabric, ok, aquí estoy en creative fabric, no voy a buscar, específicamente, algo, para no tardarme, tanto tiempo, lo que voy a hacer, es, poner, en la barra de buscador, vector, ok, y le voy a dar enter, y ahí me va a aparecer, si estás interesado, en saber más, sobre creative fabric, te voy a dejar, un enlace, al video que hice, hace unas semanas, hablando, en profundidad, de esta plataforma, y porque la uso, y la recomiendo, y todo lo demás, necesito que estén, en vector, eso es algo, que, porque estoy trabajando, vectores, dentro de illustrator, trabajas vectores, no trabajas imágenes, puedes trabajar, con imágenes, pero lo lógico, es que, trabajes con vectores, y me aparece, este, este archivo, está interesante, que es, un aguacate, aquí me dice, que tiene, el archivo, en illustrator, pues este, me sirve, le doy download, espero que se descargue, esto me lo puedo descargar, porque yo tengo, la suscripción anual, a creative fabric, que tiene, un super precio, todo eso, te lo voy a explicar, te lo explico, perdón, en el video, que hice hace una semana, el enlace, lo tienes abajo, una vez ya descargado, lo abro, lo descomprimo, porque estos archivos, siempre vienen comprimidos, y este, es el archivo, de illustrator, el tablo de illustrator, entonces, le voy a dar, un doble clic, para que me abra, el archivo, dentro de illustrator, ok, aquí ya me abrió, los, tres modelos, aguacate, que tienes, están todos, en un contenido editorial, que es lo que me interesa, selecciono todo esto, le doy control C, y voy, aquí, en donde tengo, el archivo original, que abrí, voy a darle control V, y me tienen que pegar, los aguacates, en este, en este espacio, voy a deseleccionar, los aguacates, y voy a seleccionar, bueno, primero, voy a regresar, este espacio, a 8x8, eso es, muy importante, que no se nos olvide, para poder crear, el siguiente patio, ok, porque voy a usar, el mismo espacio de trabajo, y el fondo, lo voy a cambiar de color, o sea, todo el resto, lo voy a dejar igual, lo voy a alinear, para que esté perfectamente alineado, y lo que voy a hacer, es, borrar los círculos, eso es todo lo que tengo que hacer, nada más los círculos, porque es algo, que no voy a usar, para borrarlos, solamente hago, clic, y suprimir, o borrar, si quieres borrarlos, como hice anteriormente, esto de aquí, haces un clic, arrastras y abres, para seleccionar, los tres, sin seleccionar el fondo, fíjate que, no llego a tocar el fondo, aquí ya estoy dentro del fondo, por fuera, estoy aquí, solamente los círculos, y suprimir, clic suprimir, clic suprimir, clic suprimir, ok, este fondo, le voy a cambiar de color, doble clic, y cambio de color, le voy a poner naranja, le voy a dejar aquí en naranja, le voy a dar ok, me lo puso naranja, perfecto, ahora voy a agarrar, estos tres aguacates, y me los voy a poner aquí arriba, y voy a empezar a hacer lo mismo, aquí hice antes, estas están todas agrupadas, para desagruparlas, control, shift, simultáneamente, G, o, vas aquí, objeto, desagrupar, haces un clic aquí, y desagrupar, ahora quiero que me queden juntas, cada una de las, del grupo de dos piezas, quiero que estén juntas, entonces, selecciono, estas dos, y le digo, control, G, o, objeto, agrupar, ahorita, no está seleccionado, porque no tengo nada que agrupar, pero si lo hago con esta, selecciono estas dos, y le digo, objeto, agrupar, no las agruparas, objeto, agrupar, ok, y así, cuando selecciono, ya selecciono, ese grupo de objetos, muy bien, ahora, para copiarlos, voy a hacer, alt, y arrastro, ves que aparece una flechita blanca, cuando, cuando, aprieto, alt, encima de una selección, si le das un clic, y arrastras, se copian, ok, la voy a dejar así, copiada, y vamos a empezar con esta, vamos a repetir, en las cuatro esquinas, primero, lo mismo que hicimos antes, entonces, esta, por ejemplo, la voy a poner un poquito más torcido, y esto se hace, ves que en la esquina, aparece la que agranda, y pone más pequeño, ¿verdad? Y luego, aparece una que es curveada, que es la que gira la imagen, la voy a dejar aquí, y para copiar, hago control C, control F, voy aquí, y le digo en la coordenada, X, más, 8, enter, y me copia del otro lado, vamos a repetir, en las cuatro esquinas, ahora que las tengo en las cuatro esquinas, me faltaría, lo que son, los bordes, primero voy a hacer, el de arriba, y luego el de la higiene, control C, control F, más 8, y se copia, y ahora voy a agarrar esta, y la voy a poner, arriba del todo, pero como tiene más o menos, la misma, dirección de esta, y quiero que me quede, con un poquito más de movimiento, lo que voy a hacer es, rotarlo, o a voltearlo, ponerlo en forma de espejo, y eso se hace, con la pieza seleccionada, le das botón derecho, y aquí en transform, vas a buscar, que diga reflejar, o espejo, en este caso dice reflect, y le dices ok, y ya ahí, me lo volteo, y lo puso, en reflejo del otro, del original, este me gusta aquí, así que, control C, control F, y en la coordenada, Y más 8, y ya me lo copié, y ahora voy a repetir, el mismo proceso, pero de este lado, para esto, aquí voy a copiar este, aquí, porque está, invertido, voy a poner, y voy a poner, y voy a poner, aquí así, y le decimos, control C, control F, en la coordenada, X, más 8, y en el siguiente, vamos a poner, este, en la coordenada, X, perdón, más 8, ok, aquí tengo, todos los bordes, ya, puestos en, en posición, para que encajen, perfecto, los unos por otros, ahora lo que voy a hacer, es hacer, el relleno, para esto, no tiene que haber, un orden en específico, y lo puedes hacer, tal cual, como prefieras hacer, yo voy a desagrupar, estas dos, control Shift, G, para desagrupar, estas, porque, me interesa, usar estas piezas, que están solitas, en esta, versión de aquí, igual voy a hacer, con esta, eh, control Shift, G, y, me desagrupa todo, aquí va jugando, en las posiciones, en las que tú, prefieras poner, tus elementos, eso ya, va siendo a gusto tuyo, lo importante, es que no muevas, ninguna de las que ya, pusiste anteriormente, porque si no, vas a tener que, mover el reflejo, de esa, de esa imagen, ok, nada más, vas a tocar, lo que esté adentro, supongamos, que, el, pattern, queda así, ok, ahora voy a alejar, un poquito, para que podamos ver, lo que estamos creando, recuerda, que este cuadrado, es el que está coloreado, y que el que está por debajo, es el que no tiene color, recuerda que esto es importante, y que siempre tiene que estar presente, cada vez que vas a crear, un pattern, ahora, selecciono todo, y voy, a los objetos, busco pattern, y le digo crear, ok, y aquí ya me lo creo, vale, ahora lo tengo aquí creado, cojo otra forma, y en vez de naranja, le digo que le ponga este, aquí tiene el pattern, pero si te fijas, aquí, se le ven las rayas, que es el supuesto glitch, que tiene, ilustrator, ves que las rayas van y bien, se quitan, vuelven a aparecer, ves, ya aquí no las tiene, pero si, disminuyo, la visión, le aparece, así que para comprobar que esto realmente sea un glitch, y no que el fondo se nos movió, o algo por el estilo, otra vez, lo que vamos a hacer es, expandir un poquito este fondo, recuerda que seleccionas, te posicionas en la esquina, que aparezca la flechita de esta, aquí, haces un click, y arrastras hacia el volante, seleccionamos todo, vamos a archivo, exportar, exportar como, ponemos el nombre que queramos, abocates, y otra vez, en el artboard, o espacio de trabajo, número 1, exportar, como jpg, que no se te olvide, a 300 dpi, la segunda opción, la primera opción, ok, y me voy a Photoshop, y voy a hacer lo mismo que hice antes, voy a abrir el archivo, que se llama, aguacates que acabo de crear, y este de aquí, voy a darle open, voy a abrir, aquí tengo el archivo, voy a crear un pattern, recuerda que es, con el archivo abierto, le das aquí, un clic, y ya te crea el pattern, luego me voy, al archivo de muestra que tengo, y en vez, de ponerle el pattern, de los puntos, te acuerdas que antes, hicimos, el relleno, lo hicimos por aquí, ok, new field layer, pattern, ahora lo voy a hacer de este lado, para que veas la diferencia, tengo todos estos, el que seleccione, es el que se va a poner como pattern, aquí está, si selecciono este, se va a poner este, si selecciono el de los puntos, va a quedar el de los puntos, y si selecciono este, va a quedar este, ok, este, está comprobado, y está, bien, y ahora, para finalizar, hacer una, como con los círculos, que hicimos anteriormente, en esta ventana de aquí, tengo los patterns, que he creado, verdad, si yo selecciono esta, y la arrastro, doy un clic, y arrastro hacia afuera, ves que me aparece, un simbolito de más, y si suelto, me va a aparecer automáticamente, el pattern que hice, anteriormente, si te fijas, este pattern, verdad, tiene, los círculos, en línea recta, vale, tanto en vertical, como en horizontal, tiene las líneas rectas, yo, lo que quiero crear, en el siguiente pattern, es, este mismo, pero, en half drop, para eso, lo que vamos a hacer, es, voy a volver a usar, un círculo de estos, voy a borrar todo lo anterior, porque no me interesa tener, nada de esto aquí, y estos círculos, los voy a poner, de color azul marino, ok, ahora, voy a agrandar el círculo, porque, voy a, voy a necesitar, menos círculos, dentro del espacio, voy a agrandar este círculo, y este, lo voy a llevar, justo al centro, ok, si no sé, cuál es mi centro, o no tengo, o no veo el marcador, voy a, la pestaña de alineación, alinear, a la derecha, en vertical, y en horizontal, siempre que esté alineado, al espacio de trabajo, ahora, este, lo voy a copiar, para repartirlo, en las esquinas, entonces, va a ser, control C, control F, y en este caso, lo que voy a hacer, es, apretar botón derecho, irme a la pestaña, de transform, pero, voy a buscar, esta selección, que dice, move, o mover, y, en esta parte, de aquí arriba, la mitad de, de mi, mi espacio de trabajo, es de 8 pulgadas, yo, voy, a, necesitar mover, este círculo, a 4 pulgadas, entonces, lo que voy a hacer, es, que aquí, le voy a poner, menos 4, y allí, me lo, me lo acomoda, automáticamente, en el sitio, que necesito, que esté, ok, el menos, es para que me lo ponga, a la izquierda, ahora, esta, control c, control f, y, vamos, aquí, y, en la coordenada, x, le vamos a poner, más 8, y, me la pone, justo en el sitio, que yo tengo, ahora, esta otra vez, control c, perdón, control c, control f, y, la vamos a poner, en la coordenada, y, más 8, y, lo mismo, en la otra, control c, control f, para la coordenada, x, más 8, y, ya la tenemos, ok, ahora, que tenemos esto, lo que vamos a hacer, es, seleccionar, todas las piezas, con todos los fondos, vamos a objeto, pattern, make, y, aquí, ya lo tengo, y, en este caso, voy a buscar, una figura, que sea, mira, esta, este círculo, vamos a crear, un círculo, o un elipse, exacto, y, en vez de que sea, de este azul, le vamos a poner, el pattern, aquí tenemos, el pattern creado, si lo acercamos, nos va a pasar, lo mismo de siempre, que vamos a tener, las rayas, no entres en pánico, ni te asustes, pensando, que te quedó algo mal, y, que lo tienes que repetir, y lo vuelvas a hacer, 20 veces más, porque, acuérdate, que es un glitch, que tiene ilustrate, asegúrate siempre, de comprobar, tu pattern final, en otro lado, ¿vale? ok, y ahorita, lo que voy a hacer, es, un clic en el fondo, me salen las flechitas, en diagonal, shift, expando, lo mismo, en el otro lado, expando, selecciono todo, file, export, export as, y aquí, le voy a poner, aqua, dots, en el artwork, número uno, exportar, todo, ok, sigue siendo, todo en las mismas condiciones, ok, y ahora, voy a photoshop, y compruebo, que todo esté bien, voy a abrir, mi archivo, de los aqua dots, y lo voy a convertir, en un pattern, como ya hicimos anteriormente, en los pasos anteriores, me voy a ir aquí, me voy a dar un clic, y aquí tengo, mi pattern creado, y si te gustó este video, y quieres más contenido, relacionado con diseño, creatividad y arte, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, para que no te pierdas de nada, y cuéntame tu opinión, en los comentarios, también puedes dejarme ahí, tus dudas y sugerencias, ahora sí, este es el final, del video de esta semana, nos vemos en el próximo video, bye, 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 Gracias.